Sin calzoncito, bailaremos alto mal, de tu cartito, esta noche tú verás. Sin calzoncito, bailaremos alto mal, de tu retrito, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche tú verás. Gracias, Avera. El primero que se conectó es un chico, un chico de rulos, dice. Un beso, bienvenidos, miércoles 19 de agosto, una noche más de a calzón quitado. Y hoy tenemos un gran invitado, aparte de ser un amigo, es un preparador de mises, es un gran estilista. Ahora se encuentra en el norte del Perú, así que hoy vamos a conocer un poquitito más de él. Hasta que se vayan conectando, les invito a que... A que puedan estar cómodos en casa, después quizás del trabajo. Y lo más importante es que sigan cuidándose. Todavía estamos viviendo unos momentos un poquito delicados por el tema de la pandemia, que sigue afectando aún a mucha gente. Pero con la fe que ya pronto salgamos de eso, ¿no? Justo acabo de poner un post, chicos, sobre un pequeño... Yo lo voy a llamar malentendido, que ya luego voy a explicarlo ahora en vivo. Sobre un script shop que el día de hoy me ha hecho llegar una persona de una organización. Y lo cual me parece muy tonta porque en realidad yo paro muy ocupada en muchas cosas. Y en realidad se ve estúpido que me estén metiendo en dines y diretes o en chismes que en realidad no me corresponden, ¿no? Porque creo que como persona más aún hoy en día debemos estar ocupadas en algo que realmente pues nos haga bien y nos genere estar bien. Trato siempre de que mi día a día sea algo productivo, de que pueda yo sentirme no solamente bien conmigo misma, sino que en mi familia estemos bien. Y eso creo que es para todos, ¿no? Y de esos de que me estén metiendo en cuentos, en que he escuchado esto, en que me han enviado esto... No, yo creo que hay que ser un poco consecuentes con lo que estamos haciendo. Y no hay que estar metiendo a gente que en realidad ni les recuerda. Quiero ver si está conectado mi bello Robinson, que hoy voy a estar con él. Justo se acaba de conectar, voy a tratar de enviarlo a la invitación. Mientras se vaya conectando, yo quiero ir agradeciendo... A los que hace posible que estemos los miércoles y sábados conectados con ustedes, con cada invitado. Gracias, Clínica Continental con el doctor Wilder Pérez. Cirugía Plástica Lima con el doctor Jorge Cuenca. Es May Valeden con la doctora Karina Román. Y por supuesto, gracias, doctora Silvana Rosales. Ella es abogada especialista en cambio de nombre y género. Ya lo tenemos en pantalla a mi querido Robinson Obiaga. Él es un estilista muy reconocido en la ciudad de Trujillo. Y es preparador de muchas misas y reinas. Así que vamos a ver un poquito de todo. Robinson, bienvenido a Calzón Quitado. Hola, Kaira. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todo tu hermoso público. Gracias por la invitación. Me escuchas bien, ¿no? Yo te escucho muy bien. Sí, sí, te escucho muy bien, Kaira. Perfecto. Comentarles a los que se van conectando y comentarte, Robinson, que todas las entrevistas de los sábados y miércoles se graban automáticamente y al día siguiente están ya en YouTube. O sea, la gente que no lo va a ver en vivo lo va a poder compartir y lo va a poder ver la entrevista completa. Quien sabe un domingo que esté en casa y lo va a poder analizar. Robinson, ¿cómo ha gestado el tema de la pandemia? Y esa es mi principal prioridad cuando entrevisto a alguien por el tema de la coyuntura. En tu caso, tú eres un estilista. ¿Cómo ha sido para ti el tema mundial del COVID-19? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo estás en la actualidad? Bueno, tú sabes, Kaira, que en realidad esto ha afectado no tan solamente al rubro de estilista, de la gente que nos dedicamos al mundo de la belleza, sino que también a muchos microempresarios, ¿no? Claro que el rubro de la belleza sí fue un poco más golpeado y gracias a mucha gente que se levantó en Lima para solicitar al gobierno que nos dejara trabajar porque como nosotros somos las personas que trabajamos directamente con el público, entonces había como ese pequeño temor, ¿no?, que si empezábamos a trabajar íbamos a empezar a contagiar o la gente nos iba a empezar a contagiar a nosotros, ¿no? Pero para ti como estilista, ¿era correcto, era prudente y quizás que tenía que ir el estilista a la casa de la clienta o del cliente? En todo caso, yo te creo que no es un factor tan convincente, Kaira, porque si bien es cierto, hay muchas clientas que tienen todavía el temor, tienen el temor de que alguien vaya a sus casas, ¿no? Entonces, como muchos de los casos de muchas clientas me pasan, ¿no?, me ha pasado que ahora que ya estoy trabajando, las llamo y le digo, Robinson, me quiero arreglar, pero mi esposo me dice, ¿para qué me voy a arreglar si no salgo a la calle? ¿Para qué me voy a arreglar? Pero es que nadie se arregla para estar en la calle, se arregla por sentirse bien uno mismo y la gente que está acostumbrada, y me incluyo, a estar arreglada, pues quiere estar con el tinte al día, con las suyas al día, no necesariamente para estar en la calle o para el esposo, en el caso de tus clientas. Claro, eso es lo que yo también les digo, pero tú sabes que son cosas y cosas, ¿no? Pero sí que estuvimos bien golpeados, pero se fue casi cuatro meses sin laburar, ¿no? Y a veces, y en realidad esto fue como de una pandemia que nos tocó a todos así de un momento a otro, porque obviamente hay personas que sí, que supongo que han tenido sus ahorros, otros que no, y otros que nos agarró así, ¿no? Porque el presidente dijo un día, hoy empieza el toque, este, la cuarentena, y pues se cerró todo, y entonces nos quedamos, yo me quedé así, yo fui una de esas personas, ¿no? Entonces, ya pues, entonces, lo único que me quedó, pues, es sobrevivir, gracias a Dios ya se han abierto ahora, ya han dado un poco, han sido más flexibles, pero es que también el gobierno no ha enviado, no ha trabajado sobre un tema de protocolo, ¿no? Que hay en los salones, si bien han dicho, hay como, como, como se dice, yo lo llamo como un ensayo de protocolo, ¿no? Porque se empezó a tejer que íbamos a trabajar con unos mamelucos, con tapabocas, que eso es de todo, con avisera, los protocolos de desinfección que están diciendo, que sugerían varios salones, más no había algo establecido por el gobierno. Eso es la verdad. Entonces. Ahora, yo te quiero preguntar a raíz de eso, y yo, obviamente, que quizás hay incomodado a muchos estilistas, en tu caso, como Robinson, ¿no? Y eso siempre yo trato de preguntar. Después de, porque ya pasó, yo creo que ya, el hecho de que hemos estado apretados, más aún la gente que vivía del día a día, y que no ha ahorrado, quizás, para un alquiler, mucha gente paga, pues, departamento, gastos de familia y todo lo demás. En tu caso, ¿qué enseñanza tú has podido sacar de esta pequeña emergencia que sigue continuando? Porque aún todavía no termina. Por supuesto. Yo creo que este virus, que en realidad, nos ha enseñado a todos, no tan solo a mí, pero personalmente a mí, a conocer a las personas. A conocer a la gente, a conocer a los amigos, eso es la verdad. A decir quiénes son tus amigos y a conocer a tu familia. Si bien es cierto, Kaira, yo no soy una persona muy apegada a mi familia, te digo la verdad, no soy muy apegada a la familia, a mi familia porque yo vivo solo desde los 12 años de edad. Entonces, yo no soy muy apegada a la familia, pero este virus me enseñó a conocer a mi familia, a mi madre, que me apoyó, a mis amigos que no pensaba mucho, a muchos de amigos que no pensaban que me iban a apoyar en realidad, porque como te dijo, nos pescó así de un momento a otro. Si bien es cierto, porque todos, muchos dicen, no, no, pero si te has trabajado. Bueno, como tú ya me conocerás, todos dicen, no, pero si este es divertido, andas saliendo. Sí, ando divertido, sí, salgo, ¿no? Como toda persona, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que me ayudó. Eso ya queda muy aparte porque es tu vida privada, como lo puedo hacer yo, como lo puede hacer cualquier persona que desea disfrutar, sea o no en pandemia. Eso ya depende de cada criterio personal. Si no es la gente, es susceptible que si cuelgas algo, o una reunión, ay, pero si es muriendo la gente, si cuelgas esto, pero en realidad a veces la desgracia no puede abarcar a todos, pero lastimosamente tampoco podemos ser ajenas, pero tampoco podemos vivir inmiscuidos en eso, ¿no? Yo creo que hay que tratar de tener un poco de prudencia y creo que si la gente que desea divertirse lo va a hacer porque sabe, porque tiene el medio y porque lo puede hacer. Y si no, simplemente si le tocará, lo hará en su repetido momento, ¿no? Por supuesto, eso es lo que yo también pienso. O sea, ya queda creo que en cada persona cuidarse, protegerse y porque tampoco no creo que la mayoría no son criaturas o no tienen un razonamiento que no entienden porque yo veo que todos los días en el noticiero, el presidente, bueno, en los primeros meses estaba que cuídense, que no salgan, que eso, que el otro. Pero si ya la gente no quiere entender, porque también debemos nosotros entender y mucha gente no entiende que nosotros no somos un país para estar viviendo en cuarentena porque no tenemos, no estamos preparados. Y ahí acá hay dos cosas muy importantes que la gente no analiza. Nosotros no decimos un país para vivir en cuarentena. ¿Por qué? Porque tenemos un pésimo sistema de salud, un pésimo sistema de educación y no lo tenemos desde ahora, lo tenemos desde hace 30 años atrás. Entonces, no es un mensaje político que te quiero decir, pero esto que nos sirva a todos los peruanos y me incluyo, a pesar que yo no voto, ¿ah? Yo no voto porque yo sigo para no decir mi culpa. Es que lastimosamente, Robin, es la realidad social. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque eso viene pasando hace muchos años con la diferencia que en emergencias como esta o como la del niño recién viene a flote el sistema de salud, la tolerancia de la misma, de todo lo que carecemos, de todo lo que carecemos. Entonces, eso es lo que yo, como yo te repito, ¿no? Esto que nos sirva para saber bien a las autoridades que escogemos. Eso es lo que les digo a todo el mundo. Ver bien. No porque esta autoridad te regaló un kilo de azúcar. Este, votar por él, saber bien por quién votemos para que trabajen por el pueblo y por nosotros y por la gente que necesitemos, que necesita, en realidad. Necesita obtener un buen hospital. No porque hoy nos hemos dado cuenta de todo, que no tenemos un buen sistema de salud, que no hay hospitales, que todo está colapsando. Y, en realidad, hay países que yo me quedo asombrado como El Salvador, siendo un país más pobre que el Perú, mucho más pobre, no teniendo todas las riquezas que tiene el Perú. Oye, El Salvador construyó un hospital en dos meses para atender casi a dos mil personas, con lo último en generación. Y entonces, si me vas a decir, con toda la riqueza, con el carro minero, con todo el dinero que tenemos nosotros, no podemos hacer lo mismo. Pero, Dios mío, pues... En realidad, solamente a esas alturas, yo creo que ya esperar que trate de bajar, ¿no?, esta pandemia, porque en realidad que está afectando a mucha familia, e incluso gente que realmente generaba mucho dinero, empresas incluso que están quebrando, mucha gente que se quedaba sin trabajo, ¿no? Pero pasando a un tema muy importante, y un tema que también tú no eres ajeno, porque tú has preparado mises, has estado en concursos de belleza, en organizaciones. Claro. No sé si viste el día del post que acabo de colgar, ¿no?, porque justo me había demorado por eso, porque antes que se me pasara. El día de hoy yo recibo... No, para lo que más o menos no conocen un poquito de Robinson, ha trabajado muchos años en producciones, y ha preparado a muchas reinas conocidas, ¿no?, que ella nos va a mencionar. Yo te quiero preguntar, Robinson, ¿siempre ha pasado eso de los cuentos, de crearse algo para generar polémica? ¿Por qué crees que pasa eso? A raíz de lo que has visto, la historia que acabo de contar, que para mí en realidad es muy payasesco el recibir el día de hoy el script show, y me parece tonto, pero a tu modo de ver, porque tú tienes experiencia en lo que es concursos y organizaciones. Mira, Kaira, esto siempre se ha dado en todo tipo de concursos, cuando, más cuando las organizaciones de concursos de belleza están divididas, ¿no?, porque hay unos que tienen una franquicia y otros que tienen otras franquicias, ¿no? Entonces, esto siempre se teje. Si no lo hacen las mismas candidatas, por generar, qué sé yo, algunas por generar lástima, o generar que las directoras sientan un poco más de compasión con otras, otras las hacen por crear conflicto. Y esto todas las veces se ha visto siempre en los concursos de belleza. Hasta en un mismo concurso de belleza, Kaira, se ha visto esto, que existe la envidia del compañero, ¿por qué él tiene este cargo? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y yo lo he vivido. Entonces, de una persona que yo pensé que jamás me iba a jugar así, entonces se portó muy mal conmigo. Entonces, yo me quedé y dije, entonces, estoy trabajando al lado de mi peor enemigo, ¿no? Claro, sino que para mí en realidad no es nuevo, pero sí yo veo tonto, porque la semana antepasada, como había dicho, yo había recibido una llamada de una concursante de ese concurso que me dice que por tener amistad conmigo no va a ser incluida en un tour, que no sé qué, que por acá. Y mira, yo lo digo así públicamente como le dije en la historia, yo le dije, oye, entonces, ¿qué estás perdiendo tu tiempo? Le digo, él estaría en un concurso de belleza, te genera inversión, ¿no? Entonces, chica, piensa muy bien si te estás incluyendo para que que no va a ser incluida por tener una amistad con tal persona, pues, niña, prefiero que generes dinero, trabaja, que eso te va a servir, te le digo, y ya llegará la oportunidad de estar en un concurso, ¿no? Y yo pienso, yo, mira, Kaira, yo soy una persona muy directa, yo pienso, discúlpame, Kaira, y estamos hablando al corazón guisado, que no debemos dejar de uno, debemos dejarnos de huevadas, de verdad, discúlpame, ya, de huevadas, ya, y que porque está aquí este, porque está el otro. Acá nadie, nadie, y te lo digo la verdad, nadie es Dios ni Jesucristo para señalarte y decir, porque estás con ella, bueno, el día, el único perfecto es Dios, porque yo soy un hombre de fe, no soy un hombre que paro en las iglesias o me paro golpeando el pecho en cada rincón como lo hacen muchas personas, hay Jesucristo que no, pero soy un hombre de fe, entonces, si Jesucristo no juzgó a muchos pecadores y murió en la cruz por nosotros, entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar? Entonces, dime, ¿de qué estamos hablando? Claro, y lo más triste era que la chica le sentía con ese entusiasmo de estar en el concurso, conozco que es muy, muy decidida de hacer sus cosas, pero yo le digo, Reina, si en ese caso mi amistad te está afectando, tu cuerpo así para el concurso, simplemente, Reina, simplemente deja de hablarme o ve, me dijo, no, ¿sabes qué, Kaira? Prefiero mil veces tu amistad que estaré en un concurso donde, donde que sinceramente hasta siento que la corona ya está vendida. Ese es un punto. Eso justamente te iba a decir, Kaira, porque pasa que de repente si la chica es reje y tiene las posibilidades de ganar y ella tiene y la organización pueda, no digo que sea su caso, ojo, aclarando, no digo que sea su caso, tiene una ganadora ya predeterminada o ya elegida, obviamente que no va a querer nadie que le haga sombras. Esa es la verdad. Entonces, van a buscar siempre cualquier excusa porque lo he visto en un montón de concursos, Kaira. O sea, yo tengo metido en este mundo de concursos de belleza casi 17 años. Entonces, Kaira, a mis 17 años he visto cosas y cosas y gente que se golpeó y dice, no, yo no soy así. Gente que ha aburrido a candidatas para que dejen de participar o lamentablemente candidatas que han ganado y no las han querido apoyar las organizaciones. Entonces, ya, Kaira, si me entiendes, nada me sorprende en esta vida. No, y es algo que, justo lo voy a decir hablando contigo ya que tú sabes de eso, es algo que en realidad yo como Kaira siempre me trato de hablar con todas las chicas, sea quien sea en realidad o perteneciendo a continuidad con la organización, yo me enteré por la misma persona que incluso hay una chica que hasta le han llamado a ofrecerle la colonia, ¿no? Y lo cual que yo simplemente me he quedado callada porque dije cada organización tiene su rollo, cada organización sabe cómo trabaja, pero cuando me envían este script show que te lo voy a leer de un supuesto Instagram que es falso porque es Miss Transestar Perú con una S, me envían hoy y me dicen que somos parte del staff de Miss Transestar Perú, pero cuando escriben acá en el mensaje lo escriben con doble S que vimos que está dentro de la organización como que si nosotros o el grupo de trabajo que tengo está escribiendo a las candidatas que están concursando ahí, ¿no? Estamos muy interesados en tu participación, dice. Para empezar yo quiero aclarar un punto bien, bien claro y creo que Robinson me conoce porque tuve la oportunidad de estar en tu Miss Miss Transestar La Libertad La Libertad Muy lindo dicho sea de paso que a mí no me dice muchas cosas dice que que estamos queriendo que la chica venga a concursar para empezar ni el concurso anterior ni las chicas que estaban inscritas este año ninguna han sido invitadas todas son las chicas que te escriben por algo que te preguntan por el concurso y si están interesadas o si les nace concursar lo van a hacer pero eso de nosotros invitar imposibles no hemos invitado a nadie ni así sea conocida ni así tenga experiencia ni nada es más si así fuera el caso nosotros la única vez que hemos dicho que podríamos incluir a otras reinas es cuando hemos dicho que va a ser la designación y reina de otra organización vinieron a entrevistarse conmigo y ellos saben porque pero cuando mencionan mi nombre y encima supuestamente que le apoyaríamos con vestuario y más implementos peor porque yo soy de las personas que si una chica va a concursar tiene que tener la solvencia porque es un gasto y una inversión por supuesto claro obviamente nuestra nunca ofrece que te va a dar vestido implementos eso no porque eso corre por cuenta de cada chica o sea totalmente falso lo que me lo que me han escrito y encima tratándose de de incluirme e incluir a la gente que trabaja que en realidad te voy a ser bien sincera y me gustó que me sacaste una sonrisa cuando me dijiste para mí como Caire en este momento de pandemia es generar dinero porque a mí me encanta trabajar me encanta ahorrar y no estar en huachafás que en realidad no me suman al contrario si es que mira bienvenido pero si es por chisme ay no por favor es un estrés es que mira es lo que yo siempre digo es que ahí nos damos cuenta que a veces todo el mundo dice la comunidad LGTB pero la comunidad LGTB es una sarta de hipócritas y de mentiras todas las comunidades y te lo digo así así me molesten así mañana me revuelquen porque es una sarta de hipócritas y de mentiras porque en vez de respetarnos nosotros en vez de trabajar unidos ¿no? de darnos la mano estamos creando chisme estamos entre entre nosotros mismos nos estamos discriminando porque eso es lo que han hecho con esta chica discriminar el tema de amistad que tiene contigo o sea porque se junta contigo la voy a discriminar la voy a sacar del concurso entonces nos damos cuenta ahí nos estamos dando cuenta que todo es una olla de grillos lleno de falsedad de hipócritas de porquería las cosas como son hipócritas de porquería entonces después después de que nos sirve salir al orgullo gay con la bandera yo soy la banderada me desgarro yo soy la la que por las trans lucho y todo lo demás cuando lo que hago con la derecha lo borro con la izquierda entonces claro y nos estamos dando cuenta son Robin tienes toda la razón porque en realidad no solamente es es algo que tiene que ver con una chica pero yo sabes que siento también siento que ellos quieren tal vez tratar de poner hincar molestar para que uno salga a hablar pero lastimosamente nunca van a ver en mí una publicación ni en mi facebook ni en instagram tal vez hablando sobre un post que me envían o sobre algún cuento o un chisme porque en realidad eso a mí nunca me ha sumado nunca me ha sumado mil veces hablar con esa chica en interno y si ahora lo estoy haciendo es porque tú eres conocedor de concursos de organizaciones has trabajado tantos años con él y sabes muy bien cómo es esa yo claro como digo te genera eso te genera algo o sea te genera algo eso esos chismes algo te genera algo algo contrario me causaron gracia cuando lo leí pero yo simplemente fui bien tajante le dije sorry fíjate bien que dice Miss con una sola S no dice Miss transestal Perú y simplemente creo que la persona que me escribió se partió y simplemente dijo ah ok voy a averiguar te aviso o sea cómo va a tener algo sin tener algo verificado sin saber es la persona que se ha escrito la fuente si es fidelista o no obviamente obviamente entonces por eso digo debemos dejarnos de tonterías y actuar más profesionales no somos unas criaturas de 15 ni de 6 años porque a veces decimos ser profesionales pero en realidad no lo son porque al estar en este tipo de cuentos de jimes y de directos ahí demuestras claro tu educación y tu profesionalismo uno tiene que continuar trabajando y si tienes un inconveniente en este caso contigo ¿no? que ha visto eso ¿yo? ¿qué haría? si yo tuviera una organización te llamaría Kaira ¿sabes que quiero hablar contigo? Kaira mira esto está pasando quisiera saber si es cierto o no exacto entonces obviamente no decir y más aún mira y más aún si esa persona tiene mi número tiene el whatsapp y no solamente escribir y yo me pregunto ¿cómo si me doy el tiempo para llamar a ofrecer mi supuesta fundación? ¿cómo si me doy el tiempo para llamar a preguntar si Tatiana o Bania han hablado conmigo? o sea ¿cómo si me doy tiempo de eso y no de repente de algo que veo que está afectando mi concurso si supuestamente se han sentido afectado llamo a la persona ¿sabes que Kaira? ya esto me ha llegado ¿pasa esto? ¿qué tan cierto es? pero me parece algo ilógico que me envío un mensaje y encima todavía de un script shop de una organización falsa porque no existe porque tú lo buscas en Instagram ni siquiera existe yo creo que yo creo que en realidad esas cosas como en verdad no suman ni resta entonces debemos debes yo a un consejo te diría déjalo ahí déjalo ahí porque tú sabes al ser directora tú de los concursos más importantes a nivel de las chicas trans vas a generar siempre eso vas a generar envidia vas a generar chisme vas a generar gente que no esté contenta gente que no viva feliz gente que no entonces vas a generar porque es la verdad eres directora de los concursos más importantes a nivel de las chicas trans y los más conocidos a nivel mundial mira lo que me acaba de dar la primicia y mira voy a leer lo que dice Mises del Perú Oficial que es la página digamos controversial dice Kaira lo acabo de averiguar y de muy buena fuente dice fueron creados por la misma Lucrece es lo que la gran mayoría de personas de allegados que tengo que a veces me envían algo y como tengo un grupo de Whatsapp lo envié y dijeron ay no lo que están queriendo hacerte pisar el palito de que salgas digamos a hablar del tema y ellos se respondan y en realidad somos chafas yo lo único que les puedo decir para cerrar esto porque ya vienen las preguntas para Robinson porque hay preguntas para Robinson el día de hoy que simplemente si están haciendo algo que lo hagan bien que salga lindo que trabajen que sean felices y que sean felices y las chicas disfruten del concurso que hay una linda ganadora y que sea todo lindo porque en realidad yo no soy de esas personas que voy a estar pendiente de un concurso porque no yo al contrario prefiero trabajar ahorrar dinero y poder hacer un concurso como a mí me guste ¿entiendes? además mientras haya más opciones donde las chicas trans puedan concursar pueden participar bien por eso bien por eso y siempre y siempre lo he dicho yo dije a mí me encantaría que saldría otras organizaciones y a mí me encanta que las chicas puedan prepararse puedan estar en cualquier organización con decirte que cuando yo supe que dos amigas concursaban imagínate tan tonta soy porque a veces le digo a mi novio tan tonta soy que yo les ayudé a hacer su foto para que presenten a la otra organización yo digo si yo estaría si yo estaría en contra que ellas concursen ellas algún día van a decir ay no caer a mi hijo no concurses no hagas esto jamás ¿por qué? porque me encanta que cuanto más pisas un escenario más experiencia vas a tener pierdes o ganes y algún día llegará el conflicto con la experiencia ya adquirida ¿no? así que por mi lado en realidad totalmente descartado la posibilidad como te digo yo no caerá mientras más opciones haya para que las chicas trans tengan más visibilidad en cuanto concursos de belleza y ellas puedan demostrar su arte puedan demostrar sus talentos puedan demostrar su desenvolvimiento mejor y eso se aplaude ¿no? y yo pienso que cada persona debemos trabajar debemos trabajar por tratar de ser mejor nosotros ¿no? ¿no? de mejorar no estar con estos temas que en realidad no nos suman y nos resta para nada igual al contrario deja mal parado porque imagínate el tiempo de crear una página hacer una publicación como un post es algo o un mensaje en este caso es algo tonto yo creo que hay que tratar de ser un poco más consecuentes y simplemente creo que también han visto demasiado Magali y Peluchín que crean sus que crean sus historias que crean sus zampal que crean que crean sus sus personajes claro pero en este caso pero en este caso pues a Magali le resulta porque la gente le encanta el chisme le encanta el gururú pero en este caso conmigo nunca van a conseguir nada porque yo nunca contesto cosas y si he respondido esto es porque dije voy a hablar justo con Robinson él conoce todo el back and stage de los concursos han estado en organizaciones y me imagino que habrás visto también de chismes peleas todo claro claro todo se ve en un concurso hasta chicas que se han agarrado de los pelos en pleno día de los concursos entonces tú sabes que uno tiene que tener tiene que tener el carácter suficiente para poder poder sobrellevar esa hay existe un montón de cosas en el mundo de los concursos es un mundo tan tan complejo que en realidad que a veces hasta lo que menos esperas es lo que va a pasar esa es la verdad perfecto Robinson viene tu primera pregunta porque siempre trato de dejar que la gente te pueda hacer y esta pregunta me quedó así un poquito dije si va cierto y tu primera pregunta es la siguiente acá el son quitado te pregunta es de un misolo te dice ¿has recibido algún tipo de insulto o amenaza por el hecho de que muchas páginas de misólogos afirman que tú eres el administrador de la página Mises del Perú? mira yo te digo la verdad yo nunca nunca en mi vida hasta te digo la verdad y se lo digo así a todos los chicos nunca he sido misiólogo he seguido a las mises y nunca he creado una página porque hasta para eso soy torpe si para manejar mi celular que ahorita le estaba pidiendo justo a mi amiga que le he venido que he venido a trabajar el cabello ahí digo ¿cómo comparto esto? soy torpe pero sí he recibido muchos insultos de muchos misiólogos esa es la verdad cuando trabajaba para ir para ir en desviento piensan ¿sabes que la página Mises del Perú justo que está conectado es una página muy polémica porque saca digamos a lo estilo de bagal apais fotos publicaciones y piensan que eres tú el que maneja la página ¿no? para entender sí no Kaira yo no manejo ninguna página Kaira yo gracias a Dios y la poca gente que me conoce yo lo que te tengo que decir Kaira yo te lo digo en tu cara es la verdad te lo digo en tu cara o te lo digo en tus medios sociales si yo no me pongo detrás de un personaje no nunca me ha gustado yo soy Robinson Noviaba y yo digo y digo mi opinión porque estamos estamos en un mundo y en una época de libre de libre de libre expresión de expresarnos libremente ¿no? entonces sí he posteado en muchas páginas las cosas que no me parecen pero he posteado no dirijo ninguna página que yo en mis tiempos de cuando era coordinador general de la corporación nacional de la belleza que tenían a cargo el Miss Perú Universo he recibido muchos insultos de muchos misiólogos sí que también me ha averiguado quiénes han sido los misiólogos y después los he expuesto a su parche también es la verdad porque yo soy ese es un vice del Perú oficial dice Robinson no es administrador de vice del Perú misa en el Perú tiene otro administrador y todavía está viendo la entrevista claro es que la verdad pues es la verdad no soy yo sí he opinado yo opino en varias páginas de varios misiólogos porque sí las sigo sí las sigo como lo podría hacer con gente en realidad o sea no necesariamente en mi opinión obviamente lo que no me parece es lo que me gusta y no me gusta pero no chicos yo no estoy detrás de ninguna página de verdad lo que yo tengo que decir se los voy a decir en su cara a cualquier persona ¿no? perfecto nuestra siguiente pregunta Robinson a calzón quitado ¿es cierto que Tito Paz vendía las coronas a las que podían costear los gastos del Miss Perú Universo y Miss Mundo no Miss Universo y Miss Mundo Bueno en realidad a mí no me consta porque en la época que yo tuve la oportunidad de trabajar la única vez que trabajé con el señor Tito Paz con el señor Tito Paz fue cuando trabajábamos ambos él era como la parte de del productor ejecutivo del Miss Perú Universo en la Corporación Nacional de la Belleza en la Corporación Nacional de la Belleza y entonces este nunca me costó nunca 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 vi ese tema de que se vendían las coronas a las chicas que había que se podían costear siempre tú sabes que detrás de Bambalinas en Bofindina se escuchan tú sabes Robinson por favor siempre siempre se te no hasta hasta nuestra querida Nicola no sé por qué se reía no sé por qué no pues bueno siempre sí siempre he escuchado no sé he escuchado y y los escándalos se han visto es la verdad se han visto muchos escándalos ¿no? con con mises que en realidad que que han salido después y y una porque porque estaban metidas con auspiciadores y otras cosas o sea los escándalos han sido vos populis ¿no? como se dice ¿no? pero en el en el año que yo trabajé nunca vi eso ¿para qué te voy a mentir? ¿no? bueno pero el público aquí te dice Robinson di la verdad por favor la tercera la tercera pregunta para hablar porque hemos hablado un poco de de tu lado ¿no? de de estilista actualmente como la pandemia hemos hablado de de la payascesa que nos acaban de enviar aquí y acabo de publicar y ahora entramos un poquito más de de la onda y de la era que tú estabas pues trabajando con las organizaciones y donde has podido pues conocer diferentes misas que han representado incluso el Perú ¿no? y a raíz de eso viene la siguiente pregunta a calzón quitado ¿qué es lo que ha pasado con Karen Schwab? solamente a mí me han dicho solamente mira es que te juro que cuando yo hago la pregunta y me instalar oye con decirte que el día que estaba Nicole me han venido cosas que yo ni he enterado pero obviamente tenía que preguntarlo no con el respeto debido pero solamente ponle Karen Schwab ella sabrá por qué ¿qué es lo que ha pasado con Karen Schwab? Ay bueno yo trabajo en el Miss Perú si bien es cierto empecé a trabajar se puede decir desde el año finales del año 2007 para el 2008 2009 y casi 2010 ¿no? entonces este Carol Castillo yo ya era el coordinador de Carol Castillo la Miss Perú que era de la ciudad de Trujillo que Dios la tenga en su gloria que en paz descanse y el año siguiente fue Karen ¿y por qué Nicole le saque ese asusta? con Karen Schwab es un tema es un tema más ¿cómo te puede explicar? a comienzo a comienzo dijiste algo muy importante dijiste a calzón quitado dijiste al calzón quitado te voy a decir con Karen Schwab fue un tema más ¿cómo te puede explicar? ¿qué ha pasado Robi? los conjuros amiga ¿qué ha sido? ¿qué me estás contando? no no a mí ya no sé qué ha pasado en realidad a mí por ahí me estaban diciendo que supuestamente la persona mencionada se fue acortando internet y no quería que le hagas nada no sé amiga ¿cómo? ¿qué habrá pasado? si son cosos tú sabes porque no sé porque no sé por qué pero Nicole está que espera tu respuesta mises del Perú y todo lo que estaban conectados tuvimos que hablar hasta de otro tema que no estaba digamos destinado a ser funcionado pero son cosas que pasan en vivo se le terminó el saldo dice eso es el Perú a lo que a lo que íbamos Robinson ya tampoco tampoco salgamos ¿qué pasó con Karen Schwab? bueno el tema de Karen Schwab fue un tema muy personal porque el tema Karen Schwab fue una chica que yo le cogí como se dice mucho cariño ¿no? en el concurso entonces cuando las personas abandonaron la organización porque hubo muchos problemas entonces yo fui la persona que se quedó con ella ¿no? apoyándola pero justamente ahí viene como te digo el tema de esto ¿no? que pasa que pasa a veces con con muchas personas cuando trabajan en los concursos de belleza ¿no? la mal informaron este yo en total yo se le he perjudicado en todo me hicieron pelear con la persona que diseñó este el traje típico que tú tú lo conoces fue Oscar Leopold ¿ya? él había diseñado el traje típico de Karen Schwartz porque él había puesto la joyería la joyería ese año para todas las reinas de belleza entonces yo detrás mío habían hecho un cambio por otro diseñador entonces Oscar Leopold se fue contra mí diciendo o sea me echaron la culpa a mí que yo había cambiado cuando yo no había tenido decisión en nada ¿no? yo me enteré después ¿será que por eso estaba leyendo justo antes que cortemos supuestamente han sentido que le mal asesoraron? yo creo que sí yo creo que sí y entonces inclusive Karen se portó muy mal en el tema de con la diseñadora de modas con Maribel Julcahuanca una diseñadora buenísima que en esos entonces era su diseñadora de de Laura Huarcaio entonces yo le pedí todo el vestuario ella le dio todo el vestuario para que Karen viaje en ese año a Bahamas donde fue su concurso entonces ya habíamos predestinado habíamos armado maletas porque tú sabes que las cosas se arman con tiempo con fotos con todo entonces yo no me había enterado que Karen se asesoró con otras personas y por lo bajo ella ella decide viajar una semana antes de que sea de que empiece su concurso pues porque se iba a ir a Miami a comprar algunas cosas que le iban a faltar pero resulta que se estaba asesorando con unos misiólogos ¿no? entonces este misiólogo la llevó allá a a Miami este la preparó otra persona que que también es misióloga que creo que es una chica trans que es misióloga también ahí en Miami que la preparó supuestamente en pasarela ¿no? cuando Karen ya se había ido preparada porque yo la había preparado acá inclusive yo la había enseñado hasta maquillaje como se tenía que maquillar entonces le cambiaron toda la maleta no se puso ningún traje de Maribel obviamente que el que quedó mal en este caso quiero ser muy 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 directa a calzón quitado y como me siente una persona dándose el tiempo dando todo tu experiencia al saber que trabajar con una persona y luego de que mi trabajo no le interese tan solo porque tiene otra ayuda más que al contrario debería sumar a lo que ya tengo ¿no? y no dejar de estar a la persona y dejar mal a las personas que se han tratado de conseguir porque sé cómo es armar una maleta de una reina que viaja ¿cómo te sentís en ese momento? defraudado me sentí defraudado me sentí pisoteado me sentí que 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 por ser como como yo soy o sea por no tener el nivel socioeconómico que muchos tenían decía que que se burlaron de mí entonces me sentí pésimo de verdad no te voy a mentir sí y hasta ahora me siento así porque es algo como por ejemplo a Karen le mal informaron también no solamente no mal informaron porque Karen no era una chica que tenía 15 años Karen cuando había viajado a Miss Universo Karen ya tenía 26 años Kaira entonces sí fue mal asesorado pero también pero también dices algo algo muy muy real pero también siento siento ¿cuándo pasó eso? en el 2009 ya y estamos 2020 y sentir o sea yo te digo así como amiga sentir eso aún todavía para mí como Kaira no sé cómo lo tomarás ¿no? siento que no debemos vivir así ¿no? yo creo creo y espero algún día ¿no? quizás puedas sentarte a tomar un café a hablar porque imagínate que las cosas en la vida a veces no pasan por algo y si de repente en ese momento tú te has podido sentir burlado es mal porque en realidad has sido parte de ti también poner tu granito de arena y sé cómo es el trabajo de estar con una chica que va a viajar porque más allá es de la adrenalina de los nervios es sentir que esa chica pues vaya preparada y con lo que tiene que estar pues impecable desde que se levanta hasta la gara final ¿no? en este caso yo siento en realidad no hay que guardar ese rencor y llevar pues yo te lo juro mentirte yo no guardo rencor sino que yo pienso que que si ella hubiese seguido al pie de la letra como se le armó la maleta porque se le armaron Kaira en ese entonces se le armó con trajes de una diseñadora que no eran comunes y los trajes eran lindos en realidad la ropa hasta la ropa con que ella iba a llegar a Bama porque cuando yo yo me di cuenta ¿sabes qué era? porque esa vez yo no la acompañé en el aeropuerto porque no sé qué complicación tuve yo con la organización que no pude llegar al aeropuerto entonces ella se fue a ver Miss de Perú nos dice acá el tema es que Karen Schwarz tiró todo el trabajo de Robinson a la basura y Karen se dejó llevar por muy malos comentarios por eso Karen fue se nos acaba justo de desconectar Robinson me parece que tiene un tema de internet pero vamos a contar sobre más o menos lo que y espero que me ayude Miss de Perú que sabe un poquito más del tema siento claro eso pasó en el 2019 no 2009 al 2020 creo que ya han pasado cierta cantidad de años como para no vivir con ese resentimiento tal vez si sé no si sé cómo se habrá sentido el que tiren al tacho pues todo el tiempo la dedicación que es preparar a una chica que es digamos no sé pues armar el look armar desde el traje que va a ser para la cena de gala de la bienvenida y en realidad no es no es algo simple como mucha gente puede decir ay no eso se va a poner combinamos con éxito es todo un proceso de ver desde el tono de cabello que tiene desde la piel qué color le va a quedar y me imagino cómo se habrá sentido pero creo que también los seres humanos maduramos los seres humanos podemos mejorar y siento que hoy en día no hay que vivir con rencores no hay que vivir pues tal vez recordando cosas del pasado que nada nos no funciona nada nos sirve al contrario hay que tratar de ver ese resentimiento que pues sea tal vez disculpado o un café a ver vamos a tratar de enviar nuevamente a Robinson ahí te estoy enviando Robin Mises del Perú nos dice ay Kaira no sé qué está pasando realmente y por qué y por qué justo cuando hablamos con eso ves quiere decir que ya borres eso del pasado quites ya de la cabeza porque incluso incluso Mises del Perú nos dice no es resentimiento Kaira dice el tema es que Karen actuó mal y no sólo con Robinson sino con más personas dice ¿no? pero en este caso yo hablo netamente por Robin porque es es a ver Nicole dice Karen es una linda persona y Robinson un bello ¿ves? en realidad yo creo que más allá de de del momento del contexto yo creo que ya hay que tratar de de guardar rencores y dejarlos en un baúl con llave y que queden ahí ¿no? ay el internet de Robinson está pero ahora sí ¿me escuchas Robinson? ya te escucho Kaira y ya creo que debemos zanjar ese tema porque cada vez que hablamos ese tema se corta lo único que te puedo decir como amiga Robinson en realidad yo creo que del pasado ya no podemos vivir ya no podemos retroceder obviamente hay que tomarlo recordar como una experiencia en mi vida pero zanjar sí y tratar de de dar paso a a tratar de conciliar ¿no? no quizás que vuelvas a ser su amigo íntimo pero tratar de quedar bien con un café y yo creo que de eso ya hasta pude ayudar Nicole ella que es muy llegada Karen y que es tu amiga y que siempre trata de estar bien ¿no? en los buenos momentos y malos momentos y como Kaira lo único que te puedo decir es pues que me encantaría verte de repente algún día nuevamente en proyectos que está ella ¿no? ella es una mujer que ha sabido emprender en todo y tú también nunca te has quedado atrás ¿no? y pues no si ya es el tema yo la zanjé y ya la olvidé ¿no? sino que tú sabes que siempre queda el momento de más que todo no por el tema de bueno personal porque si yo la yo la quería mucho a Karen o inclusive muchas de las candidatas andaban celosas porque yo yo la apoyaba más a ella que a otras candidatas ¿no? que eso era un tema ¿no? de cariño más de llegada ¿no? pero sí ya el tema está zanjado ¿no? lo que es el tema es más el trabajo ¿no? porque tú sabes el tiempo que te demora preparar una maleta y todo eso y hacer sesiones fotográficas entonces con la ilusión porque yo soy muy en mi trabajo creo que no es un defecto pero yo soy muy apasionado con lo que yo cada cosa que hago yo y más cuando es el tema de reinas de belleza y eso es importantísimo y eso es importantísimo Robinson yo pude yo pude gozarme un poquito con el concurso que hemos hecho en el backstage ¿verdad? eso genera a que podamos servir las cosas ¿no? sí entonces yo soy muy apasionado entonces me gusta que todo salga tal cual yo lo planeé en mi mente ¿no? que perfecto me gusta que la chica vaya bien puesta hasta cuando entreno a las candidatas porque he entrenado a muchas chicas me gusta que ella salga lo mejor posible si es posible como se dice yo me meto dentro de ella espiritualmente y como que la exorcizo así me meto como si fuera un alma y es el Robinson el que está caminando en la pasarela es la verdad y me pasó con el tema de Priscilla Howard ¿no? yo preparé a Priscilla Howard tú eres muy aplicado con lo que haces pero Mises del Perú es malvado oye te juro que dice Robinson alégrate ella quedó igual pegada como Moco dice y encima lo que acaba de poner eso quiero que eso quiero que me confirmes o no dice Robinson ¿será que te que te apoy que la apoyaba porque su ex marido el jinete te pagaba tu propina? bueno mira Mises del Perú yo en realidad voy a responderte a ti pero a mí no me gusta responder a gente que no tiene cara es la verdad principalmente porque es muy fácil hablar tras tras un personaje en el tema de de que su ex pareja marido enamorado que haya pagado no porque yo estuve en ese concurso y y Karen ganó legalmente por puntaje por creo que por cuatro puntos llevó la diferencia de la otra candidata entonces había un notario no hubo el tema de que pagarlo de que el marido pagó no porque todo le costó a la corporación nacional de la belleza en este caso en esos entonces que tenía la la patente era la señora Rocío Roca que es esposa del dueño de la universidad de San Juan Bautista entonces te digo que que todo le costó a la organización porque yo he tenido en la mano los papeles para pagar la franquicia al Miss Universo yo fui con ella a hacer el depósito de Miss Universo entonces Rocío siempre siempre como que renegaba un poco ese tema decía ay que el concurso no da pero ni siquiera para cubrir la franquicia y todo lo demás entonces yo he sido testigo de eso si no ha sido un tema de que de que Ana ha de que el marido no haya pagado la corona no 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 absolutamente nada de eso y no pero te digo algo así bien 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 directa y si fuera así con más razón de su marido va a viajar su mujer y si ya tenía que gastar lo que lo que debería gastar no estaría orgulloso de que su mujer va a representar a su país ¿no? ¿qué tuviera de mal? pero en ese tema no no sucedió no sucedió yo creo que que se está mal informando y no en ese tema sí no sucedió Karen ganó limpiamente es la verdad Robinson cerramos ese tema porque viene una pregunta que también me ha llegado de por ahí este viene del norte y era así te la voy a leer tal cual ya y luego tú me vas a poder decir o contarme la anécdota o experiencia te dice Robinson ¿por qué le malograste la pasarela a Giosiana Hubi Miss La Libertad Universo 2008 lo cual le costó quedar fera del grupo de finalistas siendo la gran favorita bueno yo te digo esa candidata se llama Josiana Ubi fue Miss La Libertad ahora yo te digo yo te digo Kaira como tú como entrenador y creo que mucha gente que me conoce y mucha gente que yo he preparado yo no soy un improvisado es la verdad yo no soy un chico que le gustan las muñecas y y se suben una pasarela y y soy y discúlpeme que diga así y soy la típica mariconcita que me paro y porque quiero caminar con taco porque yo principalmente no enseño con taco a los candidatos yo no soy el que me pongo el taco y soy un payaso enseñando a las chicas no yo enseño con zapatillas con zapatos pero yo trato de rescatar el lado más femenino de la chica y más delicado para entrenar y claro ejemplo está Priscila Fowers cuando yo la he preparado ¿no? para el Universo 2015 que tuvo la mejor pasarela del concurso hasta el momento y una de las mises que tiene la mejor pasarela entonces yo puedo entrenar a todas las chicas pero ya no sé si es el nerviosismo de las candidatas o es no sé o es que quieren tratar de demostrar que tienden a exagerar y en la exageración queda el mal gusto y en el mal gusto queda que ellas mismas se sepulta como yo siempre digo yo puedo yo puedo dar las clases a todas más o menos ir entendiendo lo que me tratas de decir es que si trabajaste con esa chica que yo te pregunto no conozco el tema ahora que me estás diciendo que de repente y te doy la razón en algo muy importante muchas muchas personas podemos acotar enseñar y de repente se ponen en nuestro organito de arena cuando una candidata es de nuestro agrado pero que lo que vaya a pasar en el escenario eso ya no depende de la persona que ha enseñado o de las personas que están detrás de ¿no? claro yo en ese concurso yo tan solamente no enseñé a Yosiana porque yo era el preparador yo era el coordinador general y enseñaba a todas las candidatas porque Marina Mora me contrató para entrenar a las chicas de Miss Perú en ese año entonces preparé a Carol Castillo preparé a Leslie Bejarano que era Miss Arequipa entonces preparé a casi a todas las candidatas yo las entrené y hasta la misma Juliana Ceballos entonces si bien es cierto Juliana Ceballos era ya modelo porque van a decir no pero una pasarela de modelo de altas costuras no es la misma que una pasarela de reina de belleza entonces creo que si dice yo entrenado mal me hice entrenado mal a todas no solamente a una o me parece que de repente nos suele pasar y lo he visto en muchas chicas que pueden dar todo de sí maravillosamente divina y de repente aprendiendo con su profesor o con el grupo de trabajo que tiene pero de repente en escenario te nublas simplemente te quedas o simplemente exageras de lo que ya has aprendido pensando que lo estás haciendo bien ¿no? Kyra 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 ay Kyra acá me han mandado una pregunta para ti Kyra Kyra dicen que tú tú vas a vas a vas a grabarla vas a vas a grabar el la próxima tercera temporada dice de la reina del sur Kyra 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 así me están diciendo acá dice que ya no va a ser que hay del castillo va a ser que hay de flores dice divina yo creo yo creo que sí y es más me encantaría porque claro ay ay pero esta gente se pasa con ese con ese dinero deberíamos hacer el próximo concurso por supuesto mucho más glamoroso y mucho más grande obvio divino entonces para cerrar el tema ¿qué consejo das tú para que a chica que uno está siendo instruida por un preparador de mises por un profesor de pasarelas que de repente aún todavía más allá de la adrenalina no vence sus miedos o su nerviosismo que todas las chicas que concursan lo tienen yo creo que Kaira el consejo que yo les daría es que sean ellas mismas sobre todo que sean ellas mismas pero que traten de forzarse que no fuercen en hacer un papel que no son ellas porque ahí es donde cae en el error de la exageración de 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 la adrenalina como tú dices los nervios y todo que comienzan a cometer los errores que sean ellas mismas sobre todo y tratar de pulir sobre todos esos detalles yo como digo yo yo me diferencio casi y puedo decir entre muchos preparadores porque yo no sé yo yo cuando entreno una chica pues yo veo yo veo todo el complemento de la chica yo tan solamente no veo caminar yo veo desde la postura de las manos desde el pelo desde la sonrisa desde el hombro desde la mirada todo 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 para mí todo es un conjunto la candidata entonces yo las asesoro y les chequeo y les corrijo todo que soy malo malo en el aspecto del carácter para preparar soy muy exigente sí porque yo quiero yo como siempre he dicho yo mando yo quiero una ganadora yo no quiero una semifinalista ¿no? sí en realidad yo creo que tienes toda la razón y creo que ya cada una de las chicas deberían más allá de querer concursar primero conocerse y saber que hasta dónde pueden llegar y más aún acoplado a un grupo de trabajo pues pueden yo creo que llegar y aprender muchas cosas más que a veces hasta ellas mismas recién se dan cuenta que tienen el potencial durante todo ese proceso de preparación y te habrá pasado ¿no? que hay chicas son como una cajita de Pandora son bellísimas y a veces no salen nada pero hay otras que pues evolucionan y tú dices ¡guau! ¿no? así exactamente exactamente Robinson hemos terminado hablar ya de cosas que digamos del mundo de la belleza de lo que haces a ver Nicole quiere acotar dice para Nicola Caria acota el ángel y el carisma no se puede fingir y eso no lo tiene cualquiera dice exactamente creo que creo que nos estás diciendo que somos desangeladas exactamente Robis entramos a esta pregunta y luego vas a poder hacerme tres preguntas cualquiera de las que desees y luego vamos a poder compartir dos preguntas que te hace el público así que misas del Perú prepara tu pregunta por favor y voy a poder interactuar contigo y con los seguidores Robinson te hago esta pregunta ya pasando al lado ya digamos porque estamos en horario de adultos en tu caso ¿no? como un chico gay un estilista un profesional ¿te ha pasado que han visto digamos muchos hombres heterosexuales a veces tener relaciones homosexuales y luego cuando están en grupo ya no con el grupo gay sino con el grupo hetero que empieza a molestar a faltar a los gays a insultar y hasta muchas veces hasta agredir pero en su entorno muestran una careta y con los amigos gay hasta con la pareja gay porque muchas veces a veces son relaciones son otro tipo de personas ¿te ha pasado? por supuesto eso eso como yo siempre yo lo digo como dicen acá eso es una frustrada esa es la verdad esa es la verdad las que nunca van a las que nunca aceptan que son y tampoco pueden ser por tema de familia por el tema que dirán entonces viven 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 reprimidas viven reprimiendo su homosexualidad pues ¿no? yo he visto cantidad de gente hetero que yo me he quedado ¿y qué pasó acá? digo yo ¿y este? ¿de cuándo acá? dije yo entonces cantidad porque estamos en tiempos modernos Kaira pues por favor yo todavía no te he preguntado eso de la tía para tía modernos ¿no? por favor no todavía no llegamos a eso entonces sí he visto muchos chicos heterosexuales que sí que han tenido relaciones gays que algunos da falta entonces yo siempre cuando veo una agresión hacia un gay o hacia una persona una burla entonces yo siempre digo siempre digo y nunca me he equivocado que esos son gays potenciales que no viven no aceptan homosexualidad y viven reprimidos son gays de clóset claro justo nuestra querida Javiera Mías dice es la doble moral obviamente es la doble moral que vive todo el Perú y todo el mundo y encima y encima también acá acaba de acotar hay que leer porque ella siempre está un poquito más empapada en el tema dice gays de clóset que luego atentan contra nuestra comunidad sí o no Nicola Cariponi luego aparecen en TV hacer el ridículo hablando mal cuando ellos son gays reprimidos me parece que está siendo un poco más enfática con lo que ha pasado como ellas han estado en un programa con ese cirujano que en realidad yo creo que más allá de estar en contra lo hace por publicidad y todo lo demás es un tipo show porque yo no sería una persona consciente operando en Mujer Extract y luego hablando mal de esa comunidad es una payasada que en realidad yo no comprendo pero ella es la onda de él y si él es así feliz general total la que le soporta la estafa es su mujer no nos onda la extracción por supuesto claro Robinson después de la música viene tu primera pregunta hacia mí tienes tres opciones para que me preguntes lo que deseas saber y lo que deseas que responda acá tengo puntadita las tres preguntas Robinson tu primera pregunta Kaira en tu experiencia como ex concursante en el Miss International Queen y como directora que has enviado a candidatas a participar en el Miss Queen ¿cuál crees tú que fue su debilidad o en qué fallaron ellas para no poder alcanzar una clasificación? ya te voy a hablar desde como candidata en mi año yo creo que hubieron dos factores muy importantes el año era que podrían clasificar hasta dos o tres candidatas candidatas de diferentes países o del mismo país y en ese año podían ir a representar no solamente una candidata sino tres candidatas y yo creo acoplado al idioma eso como que me jugó mala pasada eso es lo que yo siento ¿no? en el caso de Adriana quien tuvimos la suerte y la oportunidad de poder clasificar yo creo que ha sido muy importantísimo la clasificación pero también siento que si hubiera preparado en inglés yo creo que hubiera llegado hasta el top tres porque Adriana estaba bellísima lo ha hecho muy bien estaba bien lupiada en el caso de Natalie y te hablo así con nombres siento que el idioma y aparte el cambio de horario a veces es muy fresco decir ¿no? o criticar ay pero ¿por qué se le ve así? pero no saben cómo es esa chica de tensa preocupada pero hoy en día que se maneja muchas redes preocupada por las redes todo el cargamontón encima y aparte aparte de eso estar en un país que ni siquiera entiendes por más que hay traductores que le tienes que hacer amiga de la que habla español y de la que puede traducir eso es lo que pasó con Natalie pero de que todas hemos tenido la ilusión de poder ir a concursar a clasificar siempre van a ver eso pero hay que buscar hoy en día y tratar de preparar pues chicas que vayan con el doble ¿entiendes? y eso es eso que por ejemplo a mí ninguna chica me puede decir Kaira tú viajaste y no clasificaste no he podido clasificar pero la experiencia que yo gané en ese concurso ha hecho que yo pueda hacer un concurso nacional y que lo quiera hacer nuevamente como lo voy a hacer este próximo año o sea eso ayuda quizás no has clasificado pero yo mi intención actualmente es ayudar a otras chicas que sí veo que tienen el potencial y que puedan ir a brillar o sea eso para mí ya es es valioso y me encantaría que por ejemplo Adriana y Natalie pues sigan también con esa política de con la experiencia que tienen poder de repente unir experiencias y ayudar a otras chicas pues es sensacional hasta que se pueda conseguir digamos una clasificación a un top 3 y a la corona ¿no? por supuesto ya tú sé Junta Roby y Canso Caira bueno Caira tú ¿qué opinas? y si tú estás de acuerdo que ahora que se que se está luchando y creo que ya se viene a venir este la ley para que obtengan su DNI femenino las chicas trans ¿creen que se la deberían dar a todas las personas? porque eso también es un arma de doble filo de doble filo como se dice porque también se puede prestar a que delincuentes asesinos o narcotraficantes puedan tratar de cambiar de identidad por hacer esconderse o o escapar fuera del país con un documento de identidad ¿no? y como no las van a revisar no no o sea en ese aspecto me refiero ¿no? ya te explico una cosa y te hablo y te hablo de una realidad yo hace cinco años ya que tengo documento femenino tengo el nombre cambiado y en realidad no es un tema de que tan solo me cambie el nombre porque se porque tengo un problema o porque estoy en algo ilícito o etcétera etcétera no es un proceso Robinson sino que esta ley lo que va a hacer es ayudar para que el trámite no sea muy burocrático no sea muy complejo y no sea muy costoso si bien es cierto la red MIG apeló y quizás va a seguir apelando pero lo que las mujeres trans de este país buscan y necesitan y lo que es un derecho fundamental como peruanas es simplemente el nombre ¿entiendes? porque yo no puedo estar pues vestida las 24-7 femeninamente y me van a llamar digamos en un banco Pedrito Joaquín etcétera etcétera ¿no? es algo incómodo y es una falta de respeto ahora te digo como experiencia no es que cualquier persona lo va a hacer esa persona tiene que sustentar que es una mujer trans operaciones ¿no? y obviamente que es una arroba traficante no se va a poner pues tetas y nariz culo bellísima tan solo por cambiarse el nombre no aparte de eso te piden una constancia psicológica o sea te hablo lo que yo presenté con mi abogado te piden es un proceso que tú tienes que ir al careo con la jueza cuando te va a dar la sentencia aparte de eso tú tienes que ir a la remie la persona y su sentencia recién van a poder tramitar lo que estamos nosotras como mujeres trans y me incluyo porque por más que yo tengo nombre pero me encanta que muchas chicas a veces me dicen Kaira ya me salió mi nombre me siento y me hace recordar cuando yo sentí cuando a mí me dieron ¿no? a mí se me abrieron muchas puertas traté de aprovecharlas y simplemente aparte de levantar tu autoestima te hace ser la mujer que eres y no porque pueda decir mucha gente Dios no creó el hombre y la mujer son guachafadas lo que las mujeres trans necesitan acá es simplemente un documento que les identifique tal cual son o sea yo no voy a estar pues pretendiendo apelar a algo que les pertenece un derecho que como peruanas como ciudadanas de este país necesita toda la comunidad trans y a eso me iba o sea no es que tan solo cualquier persona lo pueda hacer como por ejemplo mencionaste un narcotraficante eso quizás lo ha podido hacer lo ha podido hacer y hasta mi abogado me contó pero eso ya tiene que ver de la mano con el juez con el abogado que va a llegar el tema y pues no es fácilmente porque obviamente te tienen que ver tienes un careo con el juez que te va a tocar ¿no? eso es así es un proceso lo que quiero dejar claro es simplemente que nosotros como mujeres trans nosotras como mujeres trans queremos que sea un poco menos engorroso que sea menos tiempo menos tedioso y que no sea costoso porque muchas mujeres trans no son solventes y para que puedan realizar una transición cuesta y obviamente que un hombre sabiendo que te pertenece que es tu derecho o sea te tiene que costarte no pues ¿no? a eso me iba tu tercera pregunta Robinson y preparen la pregunta para Robinson por favor del público Nicole por favor tu pregunta mi hija del Perú tu tercera pregunta mi tercera pregunta es ¿cómo manejas este tema Kaira de que muchos dicen que escoges a reinas o coronas a reinas que son chicas que están en tu entorno para que tú las puedas manejar ¿no? chicas que son amigas tuyas que que han vivido contigo o o que tienen una cierta llegada hacia ti ¿no? una cierta familiaridad digamos ¿no? así claro ¿cómo manejas tú ese tema ¿no? y qué les dirías realmente ¿no? porque si bien es cierto tú sabes ¿no? en este mundo de reinas igual tú sabes que todo se comenta ¿no? dicen que tú coronaste a Adriana porque Adriana era amiga tuya coronaste a Natalie porque era muy amiga tuya entonces ¿cómo es ese tema realmente? y si tú crees que funciona que te funciona mejor así o no perfecto ese tema incluso ya me lo había preguntado pero te comento algo muy importante porque mencionas si me funciona o no son dos aspectos muy diferentes nunca he pensado ni mucho menos he tratado de trabajar con amigas mías que se haya dado la circunstancia y que esas chicas siendo amigas o compartiendo un vínculo social hayan querido tener el sueño de representar al Perú han concursado han invertido su dinero en el concurso obviamente que son chicas que tienen toda la posibilidad o sea yo no voy a negar tan solo porque es mi amiga y para que no piensen mal no voy a pues negar que concursen y si esa chica dio todo de sí se preparó y de repente brilló y ganó yo creo que hay que ser coherentes ¿no? si la luchó y si se vio que esa chica se merecía pues bien pero ¿dónde estaría yo en contra? y te digo en contra porque tampoco a mí me gustaría que me hicieran porque yo también fui candidata en un momento cuando tal vez pues sienta que esa persona no se merece pero en este caso Adriana más allá de que es mi amiga ella fue designada ¿entiendes? ella no ella no ha concursado con chicas y si se dio la oportunidad de que haya sido aceptada en el Queen pues bienvenido sea era su suerte y al contrario apoyarle como una amiga y como una compañera trans en el caso de Natalie y Gina las niñas han concursado con 20 chicas o sea 18 chicas tú has estado en backstage Nicole estaba de animadora yo estaba con animadora y creo que no solamente ha sido el concurso en ese en esa gala final ha sido un concurso en dos semanas que hemos ido viendo la evolución de cada chica o sea hasta el momento y digo hasta el momento porque nunca ha pasado nunca se ha puesto una reina a dedo que ahora a todos no va a gustar eso pasa hasta un concurso cisgénero por lo menos va a pasar siempre y obviamente que para todos no van a ser con monedita de oro pues no van a ser buenas cosas malas pero yo solamente te digo una cosa pero que pasaría si esas chicas que no gusten que a esa persona no le agrade consigan algo un top o algo ahí si cambiaría el aspecto porque dijera ay bravo se lo merecía ahí está la hipocresía por eso en realidad yo nunca he tratado de 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 que me preocupen comentarios que en vez de ayudarnos a crecer como que nos traten de distanciar ¿por qué? porque nunca me he sentido afectada porque he trabajado y he invertido en un concurso para que las chicas vivan un sueño y la tenía que ganar pues ganó su suerte tuvo que viajar no clasificó pero tuvo la oportunidad de estar ahí ya no vivió lo que yo simplemente me encargo es de cumplir todo lo que se promete esa chica que ganó sea mi amiga o no si me funcionó o no lo que yo trato es de apoyarla de hacer que viaje y que puede estar tranquila que pueda estar cómoda y muchas veces de eso y lo tengo que dejar en claro invierto hasta mi propio dinero o sea si a mí digamos no me no me resultaría tan bueno yo simplemente yo me encargaría trabajar con la oficiadora y su premio y no estaría invirtiendo mi dinero como muchas de mis amigas me dicen Skyra pero tú eres loca porque quieres tu dinero pero es porque me gusta y porque sé que cuando yo cuando yo viajé a mí me costó y a mí no me gustaría que siga pasando eso que muchas chicas a veces terminen hasta endeudándose y tan solo por un tema de que un viaje es costoso y por eso yo siempre soy muy consciente de eso no porque me me funciona trabajar con mi amiga no porque me funcione trabajar con tal persona es más yo he sido de la idea de esta designación de poder trabajar incluso con otras chicas de otras organizaciones pero que actualmente no estén ligadas a su organización que hayan ganado sí una corona en otros concursos pero no no puedo trabajar pues no con una chica que está puesta lavada y colona en otro concurso o sea no hay profesionalismo yo voy a trabajar con una chica así sea coronada no sé en supe pero que esté libre con eso esa chica firma el contrato de trabajo trabaja para Administración Star Perú yo encantada yo no tengo ningún inconveniente con trabajar con cualquier otra chica que tenga el potencial ¿entiendes? eso para mí siempre va a ser imparcial ¿y por qué lo hago? porque ya no es un tema solamente de caña como como reina como directora es un tema más porque quiero que algún día esa chica cualquiera que sea cualquiera que sea si se mentaliza y va bien preparada algún día alcance otro top como lo ha hecho Adriana y quién sabe la corona eso va a depender ya uno del ángel que tiene de la preparación y de su destino porque lastimosamente vivimos en un mundo que todos estamos destinados a algo si va a pasar algo pues hay que aplaudirlo y si no hay que seguir trabajando y preparando más chicas es eso ok esas fueron mis tres preguntas perfecto ahora por favor dos preguntas para Robinson pero yo ya había leído antes una pregunta después de la dota musical te lo pongo y si desean puedan hacerme cualquiera que deseen ustedes chicos los que están conectados Robinson había leído si te tuvieras que regresar a los concursos de belleza con quién trabajarías Jessica Newton o Tito Paz y por qué me gustaría trabajar me gustaría seguir y volver seguir siguiendo trabajar es con en realidad con Tito Paz y con Percy Lucio con los que empecé con Percy Lucio y si te tuviera que y si te tuviera que preguntar si tuvieras que trabajar con Marina Mora o Percy Lucio que ahorita están distanciados o sea tienes que decidir entre los dos es que lo que pasa es que si viene Certo este Marina Mora es preparadora de Reina Percy se dedica a la parte más administrativa ¿no? pero yo es que no puedo decidir por qué porque digo con los dos yo trabajé en el 2008 y trabajé muy bien con Marina trabajé súper bien Marina me trató súper bien Percy Lucio súper bien me dejaron trabajar y eso es lo importante o sea a mí me gusta trabajar en un ambiente donde yo pueda desarrollarme pueda trabajar tranquilo pueda preparar a las chicas tranquilo ¿no? entonces Marina y Percy me dieron esa tranquilidad de trabajar los dos ¿no? Ah vale perfecto yo creo que además yo creo que más allá también de poder decidir yo creo que no solamente es lo que se pueda decir porque por ejemplo acabo de leer un comentario ella siempre va a decidir por Tito porque siempre hay choco y nunca dice nada ¿no? pero será su forma de pero claro pero es su opinión de esa persona a lo que tú has vivido y has trabajado y has palpado en la realidad con una persona que estás mencionando ¿no? tu segunda tu segunda pregunta y eso te va inclusive yo te voy a decir mira algo muy corto si yo hubiese vivido con resentimiento y eso mucha gente no lo sabe con Karen Schwarz yo no hubiese intercedido cuando ya ya la ya la la organización la Corporación Nacional de la Belleza se se terminó porque justo cuando Karen se corona ya se se como se dice ¿no? se declaró en quiebra la organización ni se cerró y el concurso vuelve a Tito Paz entonces obviamente era otra organización entonces yo estuve en comunicaciones con Gerson Alejandro para que Karen vuelva corone esa noche como Miss Perú Universo o sea que corone en ese año que ganó Juliana Ceballos porque en el 2010 ganan Juliana Ceballos entonces Karen fue coronada entonces yo hablé con Gerson Alejandro para que intercediera con Tito para que pueda coronar y entonces el tema era de que Tito no quería saber absolutamente nada de la organización de la Corporación Nacional de la Viesa por unos temas internos que habían tenido ellos entonces no quería ni que corone la reina de ellos ¿no? entonces como yo digo si yo hubiese seguido con un resentimiento no hubiese intercedido al hablar con Tito a hablar con Gerson a que Karen corone porque Tito estaba en su en su derecho de que corone cualquier otra menos Karen que era porque era otra organización y si él se la antojaba hasta coronar él mismo como como he visto actualmente que corona que corona la 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 persona que hace y no la reina pues lo podría hacer ¿no? y tienes toda la razón en agotar eso en realidad claro entonces yo creo que me demostró ser una persona muy correcta y con esto no estoy diciendo que Jessica no sea correcta sino que yo te digo con la forma nunca he trabajado con la señora Newton nunca he trabajado con Jessica Newton entonces yo me siento más cómodo trabajando con Tito digo ¿no? ¿no? en ese con Tito y Percy es la verdad perfecto es importante que dejes en claro justo acotando al tema que había me había preguntado Javi dice soy consciente cuando Kyra estaba en Barcelona se le veía buscando joyas y ropa para vestir a sus reinas y en verdad quizás mucha gente no sabe pasaba eso yo he podido estar digamos fuera y acá Natalie se estaba preparando con Goyo pero yo te juro que yo cada compra que hacía lo hacía pensando en la reina porque sé muy bien que esa chica tiene que ir lukeada y eso y eso es una inversión yo creo que en vez de estar pensando si se si se elige o no una chica que es tenga amistad yo prefiero simplemente invitar a otras chicas que incluso también quiero leer acá un un comentario que dicen Kyra debes coronar a puras europeas no invitar invitar hay muchas chicas trans hermosas que están en Europa que pueden venir a concursar y es más hay chicas que están inscritas que viven en Italia y en Francia que estaban para que vengan a concursar sin olvidarnos de la chica que acabamos de entrevistar el sábado pasado que era la niña que se está preparando también para nuestro concurso que vive en Estados Unidos o sea hay muchas chicas linas trans hermosas pero hay que ir preparándose y hay que tratar de aprovechar todo el tiempo posible si realmente te nace concursar y si tienes pues las ganas de querer meterte todo ese trabajo a tu a tu labor como persona y posiblemente reina y tú que y tú que has trabajado con muchas chicas eso se mira si esa chica realmente lo pone la inco y si realmente desea hacer lo que es lo que dice porque muchas dicen no quiero concursar quiero ganar pero tú las miras y dices no esta está por gusto o no es así claro aparte que también como tú dices hay que tener una preparación y una buena preparación porque hay preparadores y preparadores es la verdad una buena preparación porque yo creo que en una chica tú tienes que rescatar todo y más en una chica trans en una chica trans porque de por ende no digo que todas pero siempre tienden a ser un poco más exageradas entonces tú tienes que a veces en algunas bajarles un poco la revolución y rescatarle el lado más 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 delicado y más más femenino para que la chica se pueda ver bien en una pasarela y no se vea algo exagerado ni algo payasesco exacto acotando a tu pregunta que te había hecho Roberto Otoya dice Jessica Newton honestamente tiene mejores contactos y mejores oficiadores Mises del Perú dice Tito también tiene buenas candidatas pero no las preparan y muchas reinas del Aguasona han sido reinas de Tito Paz también ¿no? y y también acá había una pregunta ojo de Mises del Perú no sé cómo cómo le llega tanta información a Mises del Perú te juro que me sorprende te preguntan ay creo que creo que eso nos fue en internet Robin ¿estás? no estoy aquí perfecto Mises del Perú esa es tu última pregunta que te dice Mises del Perú dice Robinson ¿es cierto que tu ex marido Beneko te robó y te dejó endeudado? bueno yo no sé bueno Mises del Perú vuelvo a decir yo no respondo a gente que no tiene rostro y por ende no se no se no se no se identifica nunca he estado con un venezolano es verdad hasta ahorita hasta el día de hoy puedo decir que nunca he estado con un venezolano entonces es más nunca he tenido pareja entonces no sé de dónde sale que que tengo pareja nunca he tenido pareja no he tenido como puede ser no he tenido una relación estable exacto un compromiso entonces los que me conocen y creo que tú también me conoces Caiga nunca me has visto con un compromiso con una pareja entonces siempre he sido y aparte que yo siempre he sido de las personas que puedo yo puedo hacer mil cosas pero mi trabajo es mi trabajo mi vida personal es mi vida personal en mi trabajo yo creo que y lo he demostrado cuando me quedé con casi 24 chicas en el hotel Aquavik en Asia en el concurso de Karen porque ahí se internaron durante 15 días y tú sabes que en Asia es la mata de la diversión me quedé yo solo con las candidatas siendo su coordinador general y y este y cuidándolas y ahí te puede atestiguar y te pueden dar fe Dania Panta que fue una de las candidatas que es que fue mis este fue participó en Perú un stock model ahora es una modelo internacional la actual Miss es la actual entonces que yo les pedía las llaves y entonces yo como el policía si me diste caerá una de la mañana pasaba de cuarto en cuarto abría las fazadas para ver si todas estaban durmiendo tres de la mañana porque yo decía en qué momento se me escapan estas chicas hasta 5 6 de la mañana era mi última ronda y todas me decían Robinson anda duerme por favor déjanos dormir que ya estoy despertando porque yo me metí a los cuartos así si está acá acá está la libertad acá está Alcash así porque yo las yo las tenía sin numerar Robinson que cargoso que eres déjanos dormir si yo soy extremista no te digo que soy demasiado apasionado con mi trabajo soy bien extremista y más es una responsabilidad estar con 24 chicas exacto y aparte y aparte que si A o B pasa algo se van contigo porque está bajo tu responsabilidad ¿no? por supuesto claro entonces entonces como te digo estar en un sitio de diversión es como que si pongas a 24 chicas en el boulevard en el boulevard de Barranco eso sí entonces tú no sabes en qué momento se te escapa ¿no? claro acotando a lo que estábamos hablando anteriormente Nicole dice ¿qué oficio? cuando se refirió Roberto a que Jessica Newton tiene mejores contactos ¿qué oficio? dice si se queda con todo dice que fuerte Nicole que tenemos que tener nuevamente a calzón quitado ¿ah? entonces bueno yo creo que cada uno maneja sus contactos ¿no Kaira? cada persona tiene sus contactos yo pienso que cada persona tiene su su grupo de auspiciadores tanto Tito como Jessica capaz Jessica ahorita porque tiene la ventana que es un canal de televisión por eso se le es también más fácil conseguir mucho más auspiciadores ¿no? a diferencia de Tito Paz ¿no? claro acá lo que yo quiero y voy a hacer esto no es que yo me haga la cucufata ni que yo quiera ser la madre Teresa de Calcuta ni soy una perita en dulce yo lo que yo quiero es que está bien que haya organizaciones pero que cada organización luche y trabaje con sus candidatas para traer de nuevo un logro internacional importante acá al Perú como Mapu en su tiempo que fue Bismondo eso es lo que yo pienso que tenemos a trabajar nos volvimos a conectar ya en nuestra última secuencia estuvimos con Robinson Oviaga es un estilista y preparador de muchas mises y reinas que han pasado por sus manos tuvimos la oportunidad de no solamente conocer el lado de Robinson sino su parte que le apasiona que son los artámenes de belleza y creo que nos ha respondido casi de todo y acá les han quitado y lo bueno que él tiene esa cosa de decir directamente me parece genial también que hayan podido ustedes dar sus preguntas a todos los que han podido opinar y creo que es fundamental eso que tratemos incluso de limar esa cosa que a veces entre personas no podemos hacer en un determinado momento cuando trabajamos con alguien y espero que mi Robinson en realidad ya se olvide un poco de eso y trate de limar asperezas con la persona mencionada yo quiero agradecer a todos los que hacen posible que estemos miércoles y sábado con ustedes gracias Clínica Continental con el doctor Will del Pérez gracias Esmay Valeden con la doctora Karina Román cirugía plástica Lima con el doctor Jorge Cuenca y el abogada especialista en cambio de nombre Silvana Rosales quiero ver si mi Robinson está conectado para terminar ya con la acotación y con nuestro saludo despedida porque en realidad hemos tenido que hacer maravillas con el internet de Robinson que a veces se entiende que por señal a veces se va en este caso hemos hecho todo lo posible para que él pueda estar conectada con nosotros y que pueda respondernos algunas inquietudes de ustedes y las preguntas que me han hecho a través del Instagram quiero recordarles que este sábado tengo a una invitada muy muy especial y posiblemente pues ya lo van a saber o invitada especial y les recuerdo que es muy importante que si tienen alguna persona que desean que entrevisten pues también me hagan llegar por inbox y para poder hacerles la invitación gustosamente Robinson estás baby quiero mandar un saludo hasta que Robinson se conecte saludos para Carla Carolina ha estado conectada y me encantan también todas las acotaciones de Triunvirato dice 124 he visto que estaba interactuando para Lauren Goye Giselle la Soto Andres Nicolá Cari un beso amiga soy Camisa del Perú que también ha estado conectadísimo y con las preguntas ahí siempre achacando a nuestros invitados a mis personalidad y a todos los que están conectados a mi querida Leslie Mientras yo sigo esperando Robinson Robinson estás baby comentarles a la Destiny a la Destiny sí muy pronto va a estar a la Destiny para que dé su su descargo podríamos ponerlo un miércoles o un sábado ya que ha tenido también algunos pequeños impases ahí tiene mucho tiene mucho que hablar Leslie así que creo que el internet de nuestro querido Robinson está un poquito mal se le entiende y se lo comprende pero yo gustosamente de haberlo tenido esta noche hemos creo que hemos hablado igual de todo un poco así que mis del Perú no se pueden quejar nos ha respondido de todo yo simplemente quiero agradecerle y espero que lo pueda ver por YouTube ya que mañana va a estar la entrevista completa en YouTube agradecerle por su tiempo sé que él ha dado un poquitito de su espacio laboral todavía no salía de trabajar pero él gustosamente cogió el celular para poder estar con todos ustedes no Robinson radica en la ciudad de Tujillo está al norte del Perú para los que no se ubican él gustosamente nos cedió la entrevista porque aparte de ser un estilista un gran preparador él forma parte de la familia Miss Transestar Perú él es el encargado de elegir a la representante de la libertad y pues yo gustosa de haberla tenido esta noche hemos hablado como he dicho de todo un poco y lo más importante que hemos sabido su punto de vista sobre la polémica que me habían escrito hoy el estil yo que en realidad a mí me pareció una guachafada simplemente quiero igual acotarles que sigamos cuidándonos no bajemos la guardia chicos esta pandemia aún todavía sigue afectando a mucha a mucha gente y creo que es más importante nuestra salud hay que priorizar nuestro bienestar hasta que esto baje yo sé que hay mucha gente que está que está aún todavía quizás perdiendo el trabajo hay mucha gente que económicamente está muy mal pero hay que tener mucha fe que esto va a pasar y que pues ya termine pronto y siguen preguntando a la Robinson Tribirado dice si faltó que profundice lo del beneco dice no más se notó que le chocó la pregunta están en lágrimas ahora dice no es que en realidad yo simplemente lo que trato de hacer es cada invitado que yo tengo siempre trato de que me llegan las preguntas pero la persona que está siendo entrevistada puede responder la pregunta o no o sea trato de que siempre la decisión lo tome el invitado en este caso él simplemente dijo que le respondió directamente a mises del Perú que no habla con personas que no dan la cara y es su punto de vista y se lo respeta cada persona tiene la forma de saber expresarse y cada invitado es libre por si acaso eso es que quiero dejar en claro cada invitado aquí es libre de poder responder o no lo que se le pueda formular así que nada chicos yo quiero desearles simplemente que les vaya muy bien el resto de la semana nos vemos este sábado con un nuevo invitado o invitada y pues a estar siempre conectados y sobre lo mencionado en mi historia en realidad espero que quede ahí que sea un malentendido y que no me estén mencionando en cosas que en realidad nunca me ha gustado estar vinculada y mucho menos mencionando la organización que manejo que es una organización que lo que ahora hoy en día está buscando es tratar de armar un buen concurso para el próximo año con mucho más tiempo y con un grupo de trabajo que en realidad tampoco se presta para cosas sin sentido y mucho menos sabiendo que estamos en un mismo rubro ¿no? de concursos de belleza son organizaciones que de alguna u otra forma ambas visibilizan a la mujer trans y para mí no es primordial estar en esas cosas yo soy Kaira Flores esto fue A Calzón Quitado estuvimos con Robinson Oviaga estilista y preparador de mises y reinas y nos vemos nos vemos este sábado con un nuevo invitado así que conmigo va a ser hasta la próxima semana baby bye bye bye